Investigadores del Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica mediante una investigación en áreas silvestres protegidas del país administradas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía descubrieron 15 nuevas especies de orquídeas así como otras 5 especies que no se habían registrado antes en Costa Rica pero sí en otros países Las nuevas especies de orquídeas fueron encontradas en sitios como el Parque Internacional La Amistad Las áreas de conservación son una fuente primaria para hacer investigación en biodiversidad lógicamente, entonces no solo conservamos la biodiversidad en esos sitios sino que esos sitios nos permiten acceder a ella y poderla investigar y esto es muy importante porque el conocer la biodiversidad es lo que nos hace tenerle más cariño y poderla conservar Para nosotros el poder explorar áreas como este sector de barba nos permite, digamos, realizar los objetivos de nuestras investigaciones en este caso de orquídeas que en conjunto con el SINAC se recolectan muestras vivas se cultivan en el Jardín Botánico Lancaster y luego se hace toda la parte de documentación y de fotografiado y de estudio de estas plantas y así descubrimos si hay especies nuevas o no El estudio realizado revela la importancia de Costa Rica como un centro de diversidad de este grupo de plantas y hace énfasis en la importancia de conservar estas especies ya que muchas de ellas son endémicas lo cual significa que no se encuentran de forma natural en ningún otro lugar del mundo yo no sé nada ahora muchas veces encima